Hay cosas en la vida que te parten el corazón Pero mejor que te lo explique esta canción Que tristeza, tu arrogancia, que tristeza ¿Cómo has llegado a degradarte de tal forma? No siento más, no quiero ver tu hipocresía frente a mí No siento más ¡Duro! ¡Hipócrita! No me busques más No digas más, que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí, y haz lo que tú quieras Con tu vida, que estupidez Siempre que le malas vuelves hacia mí Pero oye que, si vio la basura ahí Tu cara está allí Y vete ya, que hasta tu respiración fastidia aquí Yo no me ensucio el corazón con cosas como tú Fuiste mi vida un grave error, pero mucho aprendí ¡Atención! Y aprendí que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí que a las personas buenas se les da valor Y poquita, no me busques más No digas más, que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí, y haz lo que tú quieras Con tu vida Que en tu vida Vete de aquí, y haz lo que tú quieras Yo no me ensucio el corazón con cosas como tú Fuiste mi vida un grave error, pero mucho aprendí bajito Y aprendí que no es lo mismo tener sexo que hacer el amor Y aprendí que a las personas buenas se les da valor Hipócrita, hipócrita, no me busques más Vete lejos de mi vida No digas más, que todo lo que hablas es mentira Vete de aquí, y haz lo que tú quieras Con tu vida Que en tu vida Vaya que sabor, muchachos Hipócrita, hipócrita, ¿cuál? Y haz lo que tú quieras